El camino que los sueños prometieron a sus ansias Saben que la lucha es cruel y lucha Pero lucha es el sangre por la fe que lo empecina Uno arrastrándose entre finas sin aparte de ver su amor Su hombre se destroza hasta entender Que uno se quedó sin corazón Parecido de castigo que no entrega por peso que no llena Un amor que no engañó Vacía ya de amor y de llorar Tanta traición Si yo tuviera el corazón El corazón que vi Si yo pudiera como ayer Querer siempre sentir Es posible que tus ojos Que hoy me gritan su cariño Los cerraran con mis besos Sin pensar que eran como esos Otros ojos no perdían Solo me hundieran en mí Si yo tuviera el corazón El mismo que perdí Si olvidara aquel que hacer Yo destrozó y pudiera amarte Me abrazaría tu ilusión Para llorar tu amor Pero Dios te trajo a mi destino Sin saber que ya es muy calmo No sabré como quererte Déjame que llore como aquel Que sufre en mí la tortura De llorar su propia muerte Puro como se sabría salvado Mi esperanza con tu amor Uno está tan solo en su dolor Uno está tan ciego en su penal Pero Mario creo que es peor Que el odio punto muerto De las almas tumbó renta De mi amor Maldijo para siempre Y me robó Toda ilusión Si yo tuviera el corazón El corazón El corazón Que di Si yo pudiera Como ayer Querer Sin Y sentir Es posible Que a tus ojos Que hoy me gritan Su cariño Cerrara con mis besos Sin pensar Que eran como esos Otros ojos Los perversos Los que hundieron Y vivir Si yo tuviera El corazón El mismo Que perdí Si olvidara Que el que hace Lo destrozo Y pudiera Me abrazar Me abrazaría Tu ilusión Para Llegar Tu amor Tu comprar Burcu No 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 No